24 en la ciudad de Buenos Aires, estás escuchando Siga Todo en Vale 97.5 y tenemos que felicitar a Nancy de Rodríguez, que se ganó su control encima. Ella escribió, dice, porfa, quiero mi control encima, Nancy de Rodríguez. Así que ahí te escribimos, Nancy, para que nos envíes tu nombre completo, también tu número de DNI, así la gente de cima se conecta con vos. Te ganaste una mamografía, una ecografía mamaria y un control con un especialista. Y cima, sí, es el centro integral de mastología, donde podés realizar todos los estudios mamarios y ginecológicos que precisás de manera integral y en un solo lugar, con la atención de profesionales que te asesoran y acompañan en todo el proceso. Contamos con un servicio interdisciplinario de mastología, oncología, diagnóstico por imágenes y más especialidades. Atendemos en nuestro centro de Capital Federal a personas de todo el país y la región. Esperamos tu consulta vía WhatsApp, 11-5-8-6-2-86-93 o en la web www.cimamastología.com.ar. También en Instagram, Ale, arroba Cima Mastología. Me encantó, Marce, ya, ¿no? Bueno, ya casi estamos a final de año y todavía no te hiciste los controles. Urgente, saca turno en Cima Mastología con C. Totalmente, dale, a full, 11-5-0-0-50-9-7-5, activamos nuevamente el WhatsApp. Pero claro que sí, activamos nuevamente el WhatsApp y te cuento. Sí. ¿Sabes que hoy es el día internacional del Wi-Fi? ¿En serio? Hoy es el día del Wi-Fi, ¿vos podés creer? ¿En serio? Es el día mundial sin Wi-Fi, perdón. Sin Wi-Fi. Sin Wi-Fi, no del Wi-Fi, es sin Wi-Fi. Bueno, pero tenía que ver. Sin Wi-Fi. Sin Wi-Fi, sin Wi-Fi, sin Wi-Fi. Nosotros somos gente que creció, ¿viste? Que los millennials, bueno, vos no sos millennial, pero. No, no, yo soy, no sé qué soy. Los millennials son los que crecieron con la tecnología. Claro. Es decir, fueron creciendo a la par de la tecnología. Es decir, que durante un tiempo vivieron sin internet. Ustedes vivieron más tiempo sin internet. Sí, vivimos sin internet. Vimos televisión en blanco y negro, chicos. Claro, ¿y qué te gustaría ponerle, hacer, para qué te gustaría ponerle que no haya Wi-Fi hoy, por ejemplo? O, ¿qué hacías cuando no había Wi-Fi y que disfrutabas un montón y decís, cómo puede ser que ahora no disfrute de esto? Totalmente. Es como que nos enloqueció un poquito esto, ¿no? Vos sabés que el patio de mi casa era como mi parque de diversiones. Yo hacía un montón de cosas. Me acuerdo que tenía un vecino que era albañil y veía que él hacía cositas de albañilería muy, pero muy chiquititas. Hace un día hizo una parrilla, una parrilla de cemento, pero en forma diminuta contra la pared. ¿En serio? ¿Eso hacía tu vecino? Sí, hacía eso. ¿Pero era chiquito? Claro, era chiquito. Ah, era un genio. El tipo ya estaba aprendiendo. Era elevado. Era elevadísimo. Y yo me mandé a hacer la misma parrilla y todo. Aparte, no tenía tutorial él. No, no tenía. Porque ahora con un tutorial haces cualquier cosa. No, no existía YouTube, no existía nada. No era nada. ¿Quién le enseñaba al papá? Claro, el papá era el bañil profesional y él aprendía todo lo que le enseñaba el papá. Y después, por ejemplo, me acuerdo de tener una pila muy grande de escombros en el patio de mi casa y con baldosas hice toda una autopista, tipo un puente, que pasaba toda por arriba de la montaña de escombros y bajaba. No, no, no. Una obra de ingeniería lo que había hecho. Sí, la rompiste. Sí, después jugaba a los soldaditos. Yo pintaba, pintaba mucho. Tenía como muchos animalitos en mi casa. Ah, qué lindo. Tenía como muchas cosas para como... Claro, para distraerte. Para distraerme, sí, para darle mascotas, no sé. Como, bueno, ahora no se le dice más mascota, no sé cómo se le dice. No sé, chicos, me confunden. Estoy confundida ya, pero tenía tortugas, que ahora ya no se pueden tener más, pero hace, estamos hablando hace 25 años atrás, se podía, no estaba prohibido. ¿Quién no tuvo una tortuga, no? Ahora está prohibida, en ese momento no. Yo tenía una cotorrita. La cotorra, chiquito. Chiquito. Era una cotorrita manca, tenía. Que no tenía una patita, era manquito. Y pasabas tiempo con los animales. Divino. Un montón de tiempo. Tenía una iguana. Tenía, bueno, de todo. O sea, bueno, obviamente tenía perro también. Sí. Tenía gatos también. Tenía de todo. Y estaba un montón de tiempo con los animales y un montón de tiempo andando en bici. Andando en bici. Corteando, jugábamos al hockey en la plaza, por ejemplo, en la calle. Cortábamos en la calle, jugábamos al hockey. Viste, el fútbol en la calle. El fútbol en la calle. En el barrio. Para pasar, había que como que tocar bocina para que se corran los pibes y poder pasar. Claro, en Necochea, en el barrio, que ahora está lleno de casas. Cuando yo era chico había mucho terreno baldío, ¿no? Y se hacían canchitas. Claro, y hacíamos pistas para las bicicletas. Ahora viste que no ves esas canchitas, no las ven. No hay canchita, no hay pista. Solamente se ven en algunos barrios. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, en el barrio 31, ponele, vos pasás y ves que hay una cancha copada. Exacto. Que la gente se recopa después. No. Como no hay baldíos tampoco. Claro, no hay baldíos. No hay baldíos. Baldíos que ahí te construye un edificio de 10 pisos. Te meten una torre. Ya tampoco hay baldíos. Y chau, el fútbol viste de los amigos del barrio. Te queda el patio del colegio, pero no sé. Sí, claro, pero nada más. Bueno, por ahí si vivís más tipo en el conurbano, hay más espacio. Estamos hablando de lo que es vivir como en capital. Yo me acuerdo, me acuerdo en los momentos sin wifi, sentarnos en el paredoncito, en la puerta de mi casa, que nosotros le decíamos la vergita, ¿no? Con mi papá. Y por ahí cenar y todo ahí en ese lugar. Ay, qué lindo. Nosotros pasábamos. Sobre todo las noches de verano. El 31 de diciembre lo pasábamos literal en la vereda. Qué lindo. Con mi abuela y mi abuelo vivían en la avenida de Formosa, que era como el lugar. ¿Cómo se llama la avenida? La avenida 25 de Mayo, el boulevard. 25 de Mayo. Que va entre la plaza y el río y la costanera. Sí. Entonces, 31 de diciembre ponían una mesa en la vereda, o sea, usurpaban todo el espacio público, el espacio público completo, para hacer su cena de 31 de diciembre. Qué lindo. Completo. Estábamos ahí como que pasaba gente y se iba quedando a comer, no sé. Iban saludando. Rarísimo. Cosa que ahora no se puede hacer, porque hasta el turrón se llevan hasta la botella de sidra, no te queda nada. Y bueno, hay mucha gente en Formosa que todavía lo hace. Sí, sí. Yo en Formosa pasé por una casa hace un tiempo y encontré una parrilla en la vereda. En la vereda. O sea, la estaba construida en la parrilla para hacia la vereda, ¿entendés? Claro. Cosa que la mesa se ponía en la vereda. Es que a veces no hay lugar, o no tenés patio, y bueno, la parrilla va en la vereda. En la parrilla va en la vereda. Un poquito de humo, un ratito y listo. No quiero ir en contra de ninguna contravención, viste. No sé cómo será. Porque festejamos el Día Mundial sin Wi-Fi, porque estar un día, dos días, tres días sin celular, la verdad que cambia la vida. ¿Qué te debe pasar? Yo hace años que no estoy sin celular, sin Wi-Fi. Digo, si me voy a un lugar, no sé, a una montaña, a una selva, no sé. Yo me fui hace poco. Sin señal. ¿Cómo se sentirá? Porque es como que te falta algo. Yo me siento... Te sentí vacío el primer día. Yo como que hiperventilo. Sí, y además mirás el celular que se vuelve obsoleto. Sentí que hay un montón de cosas importantes que te estás perdiendo cuando volviste. Te das cuenta que no pasó nada. Y que a nadie le importó además lo que te estaba pasando. Es como que uno dice, todos me están extrañando un montón. ¡Mentira! ¡Mentira! No te extraña nadie. No te extraña nadie. Y tampoco... Ayer veía un video que decía, no te están ignorando. Están viviendo sus vidas. Están viviendo sus vidas. No somos tan importantes. ¡Dejen vivir! ¡Claro! No somos tan importantes. ¿Viste que uno se cree como el centro de...? Bueno... Como que también es un lindo ejercicio pensar eso. Está bueno. Está bueno. Que no somos tan importantes para la humanidad. No morimos, el mundo sigue girando, chico, listo. Lamento ser tan cruel, pero se los tengo que decir. Somos un granito de arena en toda la historia esta del universo. Y tampoco los problemas que tenemos. Ni siquiera son tan trascendentales. Son los mismos problemas que tiene un montón de gente. Sí. Ni siquiera tenemos problemas originales. Totalmente. Así que, si nos quieren contar, 11-500-50-975. Hoy tenemos para regalarles un par de entradas para la obra de solo sexo. Este viernes a las 20.45 en el Teatro Piccadilly. Así que, a participar. ¿Y qué nos cuenten? ¿Qué hacían sin Wi-Fi? ¿Qué harían sin Wi-Fi? ¿Qué hacen para desconectar? ¿Qué les parecen las cosas que hoy se hacen a partir de que apareció el Wi-Fi? Todo eso en una nota de voz al 11-500-050-975. Sí, no se desconecten porque si no, no nos van a poder mandar ninguna nota de voz. Sí, por favor. No lo tomen tan a pecho. Esperamos, esperemos que les funcione el Wi-Fi para vernos. Hasta las 10 de la mañana nos quedamos y te escuchamos en un ratito haciendo... ¡Sí a todo!